Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvértela a besar Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvértela a besar Esa linda y preciosa muñequita Tiene su cuerpo que me hace delirar Todas las cosas que te hacen tan bonita La gente siente deseos de mirar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Linda Que le diga que lindo Maira Alejandra Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que brillen más Haría de todo para verte más bella Y el mar y el cielo yo te podría dar De tu belleza yo estoy enamorado Cualquier cosa me puede suceder Pero no debo quedarme tan callado Y entregarte todito mi querer Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Mamacita Marizales Ayayay Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvértela a besar Esa linda y preciosa muñequita Tiene su cuerpo que me hace delirar Todas las cosas que te hacen tan bonita La gente siempre deseo de mirar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran besar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Y en Cali nos vemos En la feria Con bastante sabor hoy Solo buena música Con bastante sabor Paco Marco A Bueno